Hola, buenos días, hermanos. Vamos a meditar una palabra con Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Versículos 17. Para explicar la obra de Juan el Bautista. Juan el Bautista nació antes que Jesús y empezó su ministerio ante Jesús. Su misión era preparar el camino del Señor, quitando obstáculos. En otra parte explica, preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista prepara el camino del Señor delante de él. Y preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay muchos impedimientos, muchos obstáculos para acercarse al Señor. Entonces, Juan el Bautista debía trabajar primero preparando ese camino hacia el Señor. Esa es la misión y el papel de Juan el Bautista. Aquí ves que 16 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hacer que se conviertan al Señor. En otra expresión, hacer a los hombres volver a Dios. Porque los hombres están caminando hacia el lado contrario de Dios. Como la Biblia nos enseña, desde el nacimiento los hombres se descarriaron. Desde que nacieron. También los hombres son ciegos espiritualmente. Así que no saben a dónde están dirigiéndose. Como ovejas perdidas. Por eso la Biblia dice, cada cual se apartó por su propio camino. Que les parece bien derecho. Pero en otra palabra, en Proverbios, su fin es el camino de muerte. Es el destino de los hombres. Así que los hombres deben volverse a Dios. Dejando su camino equivocado. Por ello, Juan el Bautista obró teniendo esa misión. Hizo que muchos se convirtiesen al Señor. Es que él clamaba, gritaba. Las personas les preguntaban, ¿Quién eres? Él respondió, soy la voz. Gritando, señalando el camino deben tomar. Ese papel tuvo ese Juan el Bautista. Pero no solamente a Juan el Bautista dio esa misión. Nosotros, también siendo salvos, teniendo misma misión, debemos encargarnos de que hacer a los hombres volver al Señor. ¿Ustedes conocen al pastor Juan el Bautista? El pastor principal de nuestra misión, que da la palabra de miércoles. Él también, inspirado en ese papel de Juan el Bautista, el cambio de su nombre, como Juan el Bautista. Es decir, nosotros, también siendo salvos, debemos tener en cuenta esa misión dada a cada uno de nosotros. Tenemos que clamar, anunciando la obra del Señor, para que los hombres se vuelvan al Señor. Daniel capítulo 12, 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Aquí, los que enseñan la justicia a la multitud. Los que hacen a la multitud volver a la justicia. Nuestra evangelización es hacer volver al Señor, como Juan el Bautista. Ellos resplandecerán como las estrellas eternamente. Para ellos, están preparados. La recompensa del Señor para siempre. En nuestra vida, limitada, corta y vana, humanamente, ¿qué cosa es más valiosa en nuestra vida? Como la Biblia nos enseña, hacer a los hombres volver a Dios. Volver a la justicia. Por eso, esa misión tenemos en nuestra vida. Eso será más valioso en nuestra vida, ganando las almas. Hasta aquí, hemos meditado a través de la misión de Juan el Bautista. Gracias, que tenga una buena semana en el Señor. Hasta luego.